Soy enfermera. Hace 10 años llegué al Bagre, un municipio del Bajo Cauca antioqueño. Inicié mis labores en las urgencias del Hospital del Bagre. Este hospital me permitió no solo tener experiencia en el área asistencial de urgencias, sino también en el área de promoción y prevención, que es el tema comunitario, en el cual me desempeño ahora y es una de mis mayores pasiones y vocación por la prestación del servicio. Cuando realizamos las brigadas, siempre desplazamos todo el cuerpo de salud a un lugar que tanto es de difícil acceso, a veces el terreno, es difícil de llegar. Siempre vamos con toda la mejor actitud a apoyar a esa comunidad que realmente nos necesita. Llevamos los servicios de vacunación, planificación familiar, atención asistencial médica, también hay apoyo de citologías, ayudas con psicología, asesorías. A diario estamos sometidos a muchas presiones. Cuando una persona está sometida a mucho estrés, el acto de desesperación, de buscar ayuda, llega un momento en que ese acto desesperado lleva a un insulto contra el personal, una mala cara o cualquier otra cosa. Nunca habíamos tenido que reportar la muerte de un compañero por agresión a la misión médica. El hospital cerró, cerró tanto la instalación principal como la de los corregimientos. Los médicos fuimos trasladados para ayuda psicosocial. La población se ve muy afectada con eso, prácticamente el 80% de la población siempre es atendida en el hospital. Si no hay médicos, ¿quién me va a revisar? Sin los médicos, yo no lo quiero, una persona se puede morir. Si en el momento en que yo me sentía así tan mal, no hubiera encontrado ayuda médica, no sé qué hubiera hecho. Gracias a ellos, nacen hasta nuestros hijos. Cualquier persona se puede morir porque no hay médicos. Se nos puede morir un hijo o un amigo. Muchos médicos no quisieron volver. Solo cuatro emprendimos el retorno. César Gutiérrez, Lucila Arenas, Marínez Lozano y yo. Gina, María Arango Quiroz. Cuando regresamos, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una comunidad que estaba ansiosa, desesperada. Nos tocaba doblarnos en turnos. Prácticamente llegaban momentos en que no teníamos tiempo ni para desayunar, ni para almorzar. Salíamos a las 7 de la mañana. A veces seguíamos corrido. Fue muy duro volver a iniciar. Fue muy duro volvernos a enfrentar, a atender a la comunidad que tanto apreciamos. Porque a pesar de eso teníamos miedo. Teníamos mucho miedo de ellos. Y en parte nos entristecía, pues, de ver cómo puedes temerle a alguien que tal vez debería hacer lo contrario, sentirte muy seguro. Siempre seguimos en esta profesión, ayudando a todos los que realmente nos necesitan, a nuestra comunidad, con la esperanza de que las cosas mejoren. Uno no se puede imaginar el significado de las cosas hasta que uno no las vive, no las siente. Traer una vida al mundo es más que esas simples palabras. Traer una vida es traer esperanza. Traer una vida Traer un minuto Gracias.